Los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán determinaron ampliar la suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en sede judicial hasta el 6 de mayo del presente año. Este acuerdo se tomó en consideración con las medidas implementadas por las autoridades sanitarias para contener la propagación del COVID-19, dejando margen para realizar las acciones de sanitización de los centros de trabajo. No se correrán plazos jurisdiccionales ni administrativos hasta el 6 de mayo y por ende tampoco celebrarán las audiencias programadas, salvo las siguientes excepciones. En materia penal y de justicia penal para adolescentes, se realizarán las actuaciones urgentes de plazo constitucional, las relacionadas con la libertad personal en todas las etapas, órdenes y medidas de protección, así como en materia familiar, se seguirán despachando las órdenes de protección y medidas precautorias como parte de un proceso judicial. De igual manera, se habilitó como día inhábil el 4 de mayo de 2020 para todas las oficinas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Notivision.